Este es un Lelonauta. Dícese de aquella persona que cree con facilidad todo lo que lee en internet y luego te lo predica con esperanzas de que tú también te lo creas. Salió un estudio que dice que Whatsapp da cáncer. Dicen los expertos que el mundo se va a acabar en el 2016, que los mayas se equivocaron por cuatro años. Angelina Jolie, aparentemente es hombre. Casi Creativo presenta, ¿Cómo lidiar con un Lelonauta? Estrategia 1. La preguntadera. Oye, estás comiendo hamburguesas. ¿No viste el comunicado de la OMS que eso da cáncer? Se trata de hacer pregunta tras pregunta hasta que te responda con un no sé. La OMS, ¿qué es eso? La Organización Mundial de la Salud. Oye, ¿de la salud de quién? De todos, por eso es mundial. Mundial porque tienen oficinas en todos los países. Exacto, hasta es Sanamimbia. Sí, ¿dónde está Sanamimbia? Eh, no sé. Y si no sabes, ¿pa' qué hablas? Estrategia 2. Sarcasmo. Oye, ¿sabes que leí en internet que el 50% de los hombres sufren de disfunción eréctil? Se trata de reventar sus aires de sabiondo a punta de ironía verbal. ¿En serio? Pues si lo leíste en internet tiene que ser verdad porque internet jamás miente. O sea que aquí uno de nosotros dos no se le levanta. Y seguro que es a mí porque yo a ti te veo muy ducho en esos menesteres. Lo sé por esa calculadora que asoma en el bolsillo de tu camisa. Eh, si quieres te doy el número de mi mujer que seguro que se la pasa bomba con un Don Juan como tú. Estrategia 3. El chiste ninja. Eh, leí en internet el otro día un estudio de la IMBS que afirma que todas las mujeres son lesbianas, fíjate tú. Se trata de estar callado 5 segundos y a continuación soltar un chiste random. Halloween. Y le dice uno a su novia. Ey, que cool tu disfraz de vaca. Ella le contesta. Voy de dálmata. Casi Creativo presentó ¿Cómo lidiar con un Lelonauta? Si quieres aprender a hacer animaciones como las de Casi Creativo ya puedes descargar el video tutorial ¿Cómo hacer animaciones? Una guía paso a paso para crear tus propios videos animados y contar tus historias en YouTube. Pincha aquí para saber más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!